Hola de nuevo amigas, amigos y seguidores de este canal. Hoy, de nuevo, os traigo un pequeño tutorial sobre CapCut. Es un pequeño truco para darle vida a nuestros títulos para que sean más orgánicos. Así también aprendemos usos diferentes de las máscaras. Pero, no me enrollo más, que seguro estáis deseando saber lo que os traigo. ¡Vamos allá! Vamos a comenzar por crear nuestro título en un editor de gráficos que os permita trabajar con archivos PNG. Aunque, creo porque no lo he probado, que se podría hacer directamente con la herramienta de texto de CapCut. Pero, en fin, también es una manera de mostraros otro pequeño programa, gratuito y muy potente, llamado Inkscape, con el cual podemos hacer cosas muy interesantes, entre ellas, texto y gráficos vectoriales. Pero, no me quiero enrollar y, si vosotros soléis trabajar con otro, también será válido. El caso es hacer el título que vayamos a usar en un color no del todo blanco y con fondo transparente. Abro pues el Inkscape, hago un nuevo documento sobre plantilla de vídeo, que más que nada es por las medidas, es decir, 1920x1080. Ahora me cojo la herramienta de texto y creo mi título. Lo agrando. Modifico la fuente y le busco el color deseado. Podría ser blanco, pero prefiero hacerlo en un gris muy clarito. Ya veréis luego el porqué. Una vez lo tengo, voy a exportarlo como archivo PNG. Nos vamos a nuestro CapCut y creamos un nuevo proyecto. Importamos nuestro PNG con el texto. Antes que nada, voy a renombrar el proyecto, si no, se nos graba como un número. Ahora, arrastraremos nuestro archivo a la línea de tiempo. Le ajustaremos la duración. Entre 4 o 5 segundos estará bien. Ahora, en las herramientas del bloque superior, bajo la pestaña Multimedia, encontraremos una opción llamada Biblioteca. Ahí, en la primera sección llamada Blanco y Negro, nos aparecen unas pantallas de esos colores. Escogemos la negra y arrastramos a nuestra línea de tiempo por encima del clip de texto. Y le ajustaremos la misma duración. De momento, desactivo esa pista, ya que voy a trabajar un poco sobre el clip de texto y le buscaré un efecto llamado Desenfoque cromático. Lo arrastraré sobre el clip del título para aplicarlo. Veréis que se desenfoca por los lados, pero es cuestión de que juguéis con los valores para así obtener el efecto deseado. Colocamos el cabezal de reproducción, algo más a la izquierda de la parte central de los clips. Activaremos ahora la pista superior para hacer con ella una máscara del tipo rectangular. Comprobaréis que no se ve nada ya que debéis invertir la máscara dándole en el botón superior. La ajustaremos al tamaño del texto y centrada sobre él. Ajustaremos la pluma o difuminado del borde con un valor entre 10 y 15. En esa posición, marcaremos un fotograma clave. Ahora moveremos el cabezal al inicio del clip y vamos a mover la máscara a la izquierda todo lo posible. Como vemos que no acaba de cubrir el texto, tendremos que jugar también con la anchura de la máscara. He comprobado que con un valor de unos 550 será suficiente y, por supuesto, le marcaremos un fotograma clave también de tamaño. Al volver al keyframe de posición anterior, vemos que la máscara queda pequeña, ya que ahí no le habíamos marcado el fotograma. Pues le ajustamos de nuevo el tamaño y automáticamente se activará otro fotograma clave. Vamos a crear fotogramas clave iguales en otra posición algo más avanzada del centro de los clips. Después nos trasladamos al final y modificamos la posición de la máscara completamente a la derecha y también tendremos que modificar su tamaño. De nuevo, le podemos poner un valor de 550. Si os fijáis, simplemente moviendo el cursor nos muestra el efecto que hemos conseguido de momento. En este punto, os recuerdo a los nuevos que si os resulta interesante, podéis suscribiros con ese botón rojo que hay más abajo. Es gratis. Gracias. Para verlos, solo debéis seleccionar esa pista y se verán los rombos que indican esos fotogramas. Ahora, en ese clip, vamos a activar otra máscara. Esta vez, de líneas paralelas. La estrecharemos un poco, le ajustaremos la pluma a un valor de 8 aproximadamente y la vamos a girar sobre unos 60 grados. Pondremos el cabezal al inicio del clip blanco y moveremos la máscara justo antes de comenzar el título. Marcaremos en esa posición un fotograma clave. Repetimos la operación, pero al final del clip y poniendo la máscara justo al pasar el final del título. A veces ocurre esto, que cuando dejamos de pasar el mouse por encima del clip, desaparece la máscara, pero podemos moverla usando los valores de la posición del eje X, ya que solo la movemos horizontalmente. Bueno, una vez que ya lo tenemos, vamos a copiar ese clip y pegarlo más adelante, para subirlo después a una pista superior coincidiendo con su hermano de origen. Ahora viene la magia. Vamos a la opción básico, dentro de la pestaña vídeo, y buscamos mezcla. Ahí tenemos un desplegable en el que vamos a seleccionar la opción que dice superposición. Y en el otro clip blanco, repetimos la acción. ¿Veis ahora lo que ha pasado? Vamos a ver cómo ha quedado, a pantalla completa. Se podría afinar y retocar para conseguir mejor acabado, pero creo que estaréis conmigo, en que se crea una sensación de brillo que hará que nuestros títulos no sean tan sosos. Espero que os haya gustado y que, como siempre, haya sembrado una semilla más de conocimiento en vosotros. Gracias por vuestra atención y os espero en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!